Todos hablan del riesgo de invertir nuestro dinero, pero ¿y quién está hablando de cuál es el riesgo de no estar invirtiendo nuestro dinero? Hola y buen día, soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Y vamos a hablar, como ya lo vieron, de cuáles son los riesgos de no estar invirtiendo nuestro dinero. Vamos a ver muchísimas variables en este tema, pero en general vamos a hablar de por qué considero muy importante invertir, de por qué invertir puede ser algo muy seguro y de algunas cosas que nos pueden alejar de estar invirtiendo nuestro dinero. Primero que nada hay que ver qué nos está alejando. Los miedos, la incertidumbre y los analistas. ¿Por qué? Bueno, pues los miedos, obviamente. Ay, no sé si estoy lo suficientemente preparado. Oye, no sé qué vayan a pensar los demás. Oye, no sé si vaya a usar mi dinero. Oye, no sé si me convenga esto. La incertidumbre. Y si viene una recesión y si necesito para una emergencia el dinero, pues bueno, hay que tener un fondo de ahorro para el dinero. Hay que evitarnos el miedo, hay que evitarnos las incertidumbres, hay que estar seguro de nosotros mismos y estar seguro de nuestras inversiones. Y los analistas. ¿Por qué los analistas? Me van a decir. Pues bueno, hay un tema muy interesante con los analistas que de verdad yo a veces no lo soporto. Que es, ellos sacan notas y hacen estudios. Y hacen comentarios. Solo para, pues para hacerse famosos. ¿Qué pasa si un analista dice hoy, mañana va a llegar la recesión y mañana llega, vas a ver que la siguiente semana va a estar saliendo en el periódico. Él lo predijo y nos tradamos y todo lo que tú quieras. Pues bueno, entonces los analistas venden notas y dicen que Tesla va a quebrar o que el mercado va a caer mañana. Y es para vender más, para traer más atención. Para que al periódico le conviene venderlo. A las revistas le conviene sacar esta nota. Porque así más gente va a interesar. ¿Quién va a leer una nota que diga? Parece que mañana el mercado va a estar igual. Pues nadie. Parece que mañana el mercado va a subir. Pues, ok. Uno de cada 16 días el mercado está en su punto más alto. La mayoría de los días el mercado sube. Entonces, los analistas lo que quieren es atraer atención. Después, ¿qué quiero hacer yo con mis inversiones? Pues bueno, quiero lograr desarrollar un patrimonio. Lograr crecer mi capital. Lograr mis metas financieras. Mis metas financieras son algo muy importante para mí. Destino la mayoría de mi dinero a inversiones. Ahorita que puedo, para en un futuro poder utilizar lo que necesite. ¿Qué se necesita para esto? Pues se necesita paciencia. Obviamente, hay que considerar muchas cosas y hay que aprender de nosotros mismos. Hay que aprender de nuestras inversiones. Saber lo que estamos haciendo. Escuchar a los demás. Hasta cierto punto lo de escuchar a los demás. Pero tener paciencia. Querer que sea a largo plazo. Ahora, largo plazo es lo más importante cuando inviertes en la bolsa o en empresas. Quiero darles algunos ejemplos de por qué es seguro estar invirtiendo en la bolsa, ¿verdad? El mercado jamás le quitó dinero a nadie si invirtías tu dinero por 20 años o más. El día que fuera, antes de cualquier recesión, si el mercado está en el punto más alto en el 2008 y caía al punto... Y tú lo comprabas ahí, a fuerza 20 años, digo, históricamente 20 años después, ya tendrías ganancia. Ya le hubieras ganado a la inflación. En el peor de los casos, si hubieras invertido en el peor de los casos, el día más alto de la recesión más fuerte, tú hubieras invertido en el punto más alto y caía, si tú te esperabas 20 años, no solo ibas a retirar tu capital. Tu capital iba a haber ganado contra la inflación. Le hubieras ganado a la inflación. Y pues digo, obviamente si inviertes en el mercado de Estados Unidos, tu dinero está en dólares. Lo cual, pues, para un inversionista, por ejemplo, yo que estoy en México, es muy atractivo. Ahora, esto del SP500 de los 20 años, es interesante. Hemos estado en el mercado positivo más fructífero de la historia. Es el mercado más largo que ha estado subiendo sin caer. Y nadie sabe si va a caer pronto. Puede durar otros 10 años. Jamás hemos estado en este lugar. Y pues hay muchas notas de esto, ¿verdad? Casi cualquier inversión que hubieras hecho en los últimos 10 años, te hubiera ido bien. En casi cualquier inversión, después de empezando la crisis del 2008 en adelante, hubieras ganado dinero. Ahora, quiero dar unos ejemplos de por qué es importante tener paciencia. Y bueno, antes de eso, hay que entender que cuando invirtamos nuestro dinero, hay que invertirlo en calidad. Hay que invertirlo tanto en el mercado de Estados Unidos, que sabemos que es de calidad, o en empresas de calidad y que tengan un gran futuro. Yo por eso invierto en empresas particulares y no invierto en ETFs. Que si ustedes no quieren perder tiempo en investigar empresas, pues bueno, invierten en un ETF. Pero, ¿por qué invierto en empresas particulares? Pues porque los retornos que te pueden dar buenas empresas son increíbles. Pues literalmente son difíciles de imaginar que tu dinero te puede generar tanto dinero sin tú hacer nada. Aparte de investigar una empresa. De verdad, el retorno que te puede dar una empresa. Aquí les voy a dar un ejemplo. Si tú hubieras invertido en Apple en su punto más alto del 2008, o sea, estás hablando de hace 12 años, cuando estuvo más alto, hoy hubieras multiplicado tu dinero por 11. Tu dinero, cerrando los ojos, 12 años después, sería 11 veces mayor. Por cada 28 dólares, tendrías 320 dólares. Dime si eso no le gana la inflación. Dime si eso no te genera un patrimonio. Dime, o sea, si tú hubieras invertido 1.000 dólares, hoy tendrías 11.000 dólares, 12 años después. Casi 1.000 dólares de ganancia por año. Ahora, bueno, vamos a ver el caso. En Apple, por ejemplo, si tú hubieras invertido cuando estaba a 28 dólares, en el punto más alto del 2008, hoy tendrías 320. Ya entendimos. Pero si tú hubieras invertido en el punto más bajo del 2008, en la crisis, que la acción estaba alrededor de los 12, 13, 14 dólares, hoy tendrías 25 veces tu dinero. Casi 25 veces. Hoy tendrías alrededor de 24 veces tu dinero si hubieras invertido en Apple cuando estaba alrededor de 12 dólares en la recesión del 2008. Entonces, ¿qué te dice esto? Pues bueno, obviamente, si hubiera invertido en Apple en su punto más alto y caía, pues lo más conveniente hubiera sido que invirtiera cuando cayó. Pero aquí va otro ejemplo, Facebook. Facebook el año pasado, el 2018, perdón, hace pues ya dos años, estuvo en 210 en su punto más alto. Y el mismo año, el 2018, su punto más bajo fue 124. Hoy, a principios del 2020, Facebook está en 214. Entonces, cualquier persona que haya comprado las acciones de Facebook en su punto más alto, en el 2018, hoy ya tendría igual o un poco más de su dinero, ¿verdad? Independientemente de eso, si esta persona que lo compró en el punto más alto continuó comprando mientras caía hasta que llevó a 124, pues ¿cuánto dinero creen que tendría hoy? Depende de cuánto haya invertido en los puntos bajos. Porque Facebook, yo sé, como es una de mis inversiones más grandes, que no va a ir a ningún lado. De hecho, yo creo que la oportunidad con Facebook es enorme. Yo creo que vale mucho más de lo que estaba en el 2018. Hoy estamos al mismo nivel que el 2018. De 210 a 214. Yo sé que Facebook, y confío en que Facebook va a ser una empresa de futuro y que es una empresa de calidad, que es en lo que hay que invertir, ¿verdad? Y hay que ser constantes con nuestras inversiones. Invertir. Poco a poco, invertir mientras vayamos teniendo flujo, ahorrar una parte y destinar esta parte o una parte de nuestro ahorro a inversión. Hay que tener, ya si tienes tu cuenta de emergencias, invierte todo lo demás. Si lo que quieres es desarrollar un patrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero generar, quiero crecer todo lo que tengo. Entonces, con constancia, si hubieras invertido de 210 a 124, hoy tendrías un muy buen rendimiento en Facebook. Y aquí les da un ejemplo muy sonado. Tesla, de 300 dólares, estar el año pasado en 300 dólares, cayó hasta los 176. Casi, casi valía la mitad de lo que valía. O sea, de 300 dólares, cualquier persona que hubiera metido 100 pesos, hubiera tenido casi 50 pesos, alrededor de 56 pesos. Entonces, si tú vendías, hubieras perdido tu dinero. Si tú vendías en el SP500, cuando cayó en la recesión, hubieras perdido todo el dinero que se depreció, ¿verdad? De Tesla, si tú vendías en 250, pues hubieras perdido 50 dólares por acción. En lugar de ir comprando, si es que confías en la empresa, si es que es de calidad y de futuro, pues para hoy, que la empresa llegó a 900 dólares. Yo no pensaba que esto iba a pasar. De hecho, ya terminé por vender mi última posición de Tesla, porque creo que ahora sí ya está un poco sobrevaluada. Creo que para el siguiente año ya puede justificar el valor de los 900 dólares, pero por mientras veo otras oportunidades. Si cae, por ejemplo, a los 700 dólares, yo volvería a comprar un poco. Pero lo que quiero que vean es que si ustedes confiaban en Tesla y compraban desde los 300 dólares, que fue uno de sus puntos más altos, hasta los 176 dólares, su punto más bajo. Pues bueno, hoy todo el dinero que invirtieron se hubiera multiplicado los 300 dólares por 3 para hacer 900, ¿verdad? Y los 176 dólares, no saqué el cálculo, pero pues casi 5 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo que hay que ver? La parte de la constancia y la paciencia y el estar invirtiendo nuestro dinero. Que casi no hay riesgo. Que cuando se invierte a largo plazo en el mercado, el mercado no le ha quitado dinero a nadie que haya invertido por más de 20 años en él. Obviamente hay empresas que quiebran. Si estás invirtiendo en empresas como yo, hay más riesgo. Porque el mercado sabemos que vas a ganar. Pero cuando inviertes en empresas hay más riesgo. Entonces, la capacidad de que puedas ganar dinero es mucho más alta. De que puedas ganar mucho más dinero es mucho más alta. El mercado al lado de Apple, pues no, o sea, no se compara, ¿verdad? Una acción que te hubiera dado 11 veces tu dinero, no se compara con el mercado. Pero, obviamente había más riesgo con Apple. Obviamente con Facebook, pues hay más riesgo que si invierto en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y aquí es lo que quiero que vean. Antes de empezar con este ejemplo, quiero que vean sobre Warren Buffett. Escuchen sobre él, lean sobre él si es que todavía no lo hacen. Warren Buffett es un ejemplo enorme para cualquier inversionista. Y lo que mejor hace, aparte de evaluar acciones y comprar, es aprovechar cuando el mercado se cae. De hecho dice, cuando empiece a llover oro, sal con una cubeta grande. No vayas a salir a juntar las manos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando cae el mercado está lloviendo oro. Y aquí ahora sí va el ejemplo. Imagínense que el mercado es una tienda. Imagínense que las 500 empresas más grandes están a la venta dentro de una tienda. Si tú quieres ser dueño de una parte de la tienda entera, algunas cosas se van a vender más, algunas menos. Algunas van a quebrar. Y van a tener que poner cosas nuevas. Pero siempre va a haber 500 empresas en este ETF. Entonces, imagínense que es una tienda enorme. Ustedes van a la tienda. Yo necesito unos jeans. Voy a la tienda y me encuentro con unos jeans que me encantaron. Buenísimos. Estos jeans son marca Facebook. Oye, pues me los compro. Me los compro. Me los llevo a mi casa. Muy buenos. Y me doy cuenta que necesito otros. Ya no me quedan unos que tenía. Entonces voy con mis jeans de Facebook. Y quiero ver si sigue habiendo más. Si sigue habiendo otros iguales a estos. Porque me encantaron. Oye, efectivamente sí hay. Pero ahora están en 50% de descuento. De hecho, toda la tienda está en 50% de descuento. ¿Sabes qué? Ya no los quiero comprar. Pues claro que no. Obviamente, ahora que están en 50% de descuento, con más razón quiero comprar los jeans. Y voy a ver qué otras ofertas hay. Oye, pues también ocupo una playera. Pues déjame voy. Ahorita que están en 50% de descuento. Y me compro una playera. Tal vez esta playera se llame Disney. Ahora unos guantes. Tal vez estos guantes se llamen Uber. O Tesla. Y todo está en 50% de descuento. ¿Vas a desperdiciar la oportunidad? Si es que lo necesitas. Claro que no. Claro que no. Porque te gustaron los jeans. Porque sabes que Facebook es una gran empresa. Aunque está en descuento. Es la misma empresa que hace rato compraste. Son los mismos jeans que hace rato compraste al precio completo. Y ahora, pues bueno, que la tienda esté en 50% de descuento. Hay muchísimas cosas que comprar. Pero cuando la empresa está como ahorita. Que no hay muchos descuentos. Voy a ir a la tienda. Y voy a empezar a buscar. Oye. Que necesito ropa. Yo necesito más ropa. Voy a ir comprando. Oye. Pues mientras. Porque no tengo dinero infinito. Entonces. Cada cosa que yo vea. Que necesito. Y esté en descuento. Voy a ir. Ah. Mira. Esta playera está en descuento. Este. Tiene 25% de descuento. Oye. Y que. Pues qué tal está. Oye. No. Pues es una muy buena playera. Tiene muy buenos. Muy buenos estados financieros. Le veo muy buena calidad. Veo que me va a durar mucho en el futuro. Oye. Pues. Y qué marca es esta playera. Ah. Fíjate que esta playera. Es marca. Google. Ah. Mira. 25% de descuento. En esta playera Google. Sabes que la quiero. Oye. Sabes que. Pues mejor me compro tres playeras Google. Porque sé que las voy a usar. Y sé que me gustan. Oye. Y otro sombrero. Sabes que. Yo necesito un sombrero. Mira. Están en descuentos esta marca de sombreros. Y esta marca de sombreros. Se llama Amazon. Oye. ¿Qué descuento tienen? Pues 30%. 30% en este sombrero. Pues si es de muy buena calidad. Ah. Bueno. Sabes que. Me lo llevo. Me llevo dos. Para regalar uno. Hazle cuenta. Eso es el mercado. Una tienda. Donde se encuentran todos estos productos. Fíjate que puedes ir. Y te puedes encontrar. Cosas defectuosas. Frutas que se están echando a perder. Pues no vas a comprar esto. ¿Por qué? Pues hay empresas que van a quebrar. Hay empresas que no son de calidad. Hay empresas que no van a estar en el futuro. Que las va a sacar. Empresas como Amazon. Ha sacado muchas del mercado. Empresas como Google. Pues ha dejado. A periódicos sin trabajo. ¿Verdad? Y como Facebook. Ha dejado a periódicos sin trabajo. Entonces. Cuando veamos. ¿Cuál es el riesgo de no invertir nuestro dinero? Es dejar de desarrollar nuestro patrimonio. Es dejar nuestras metas financieras a un lado. Evitarnos. Tener la capacidad de generar cosas. Más allá de lo que vemos. Tener tu dinero guardado. Estás perdiendo dinero con la inflación. Oye. En cambio. Invertirlo. En una empresa que sabes que vas a tener en el futuro. Aparte. Te hace sentir bien. Oye. Soy dueño. De una parte fundamental del futuro. Soy dueño de una empresa que está ayudando a la gente. Si estás invirtiendo en energías renovables. O si estás invirtiendo en empresas socialmente responsables. Imagínate cómo se siente eso. Imagínate. Entonces. Cuando vayas a comprar. O pensar. En si debo invertir mi dinero o no. ¿Cuál es el riesgo? Piensa en el ejemplo de la tienda. Deja de pensar. El riesgo es que no crezcas tu dinero. El riesgo es que pierdas contra la inflación. El riesgo es que te arrepientas. Que creas en el miedo. Que creas en la incertidumbre. Y que creas en los analistas que dicen que se va a caer. Entonces. Los dejo pensando. Y cualquier opinión que tengan. O duda que tengan. Déjenme aquí en los comentarios. Así es como yo veo las cosas. Pero posiblemente ustedes las vean diferentes. Y bueno inversionistas. Esto fue todo por hoy. Les deseo un gran día. Y nos vemos a la próxima. Gracias.